Esto sucedió cuando tenía 16 años, durante las vacaciones de verano del 2012. La mayoría de mis compañeros de la preparatoria habían salido de vacaciones en familia y yo era de las pocas que estaba en mi ciudad. Tenía poco tiempo de estrenarse en el cine la película del sorprendente Hombre Araña y yo tenía muchísimas ganas de verla, pero no tenía con quién ir al cine y tampoco quería ir sola. Pasaron varias semanas e incluso ya casi quitaban la película de la cartelera cuando mi mejor amigo Freddy regresó de sus vacaciones. Lo primero que hizo al llegar fue hablarme para ponernos de acuerdo y hacer algo. Me dijo que no había podido ver el sorprendente Hombre Araña y que si quería ir al cine con él, parecía ser un milagro. Así que con mucha emoción fui a pedirle permiso a mis papás para ir al cine con él. Ellos me contestaron que sí podía ir pero que debía llevar a mi hermano menor con nosotros, ya que él también quería ver la película. La verdad no me molestaba mucho llevarlo, a excepción de que él tenía 8 años y tendría que estarlo cuidando. Accedí y le pedí a mis padres que nos llevaran al centro comercial. Era un martes por la tarde y la película ya estaba por salir de la cartelera, así que no fue raro que al momento de comprar los boletos, 5 minutos antes de que empezara la función, no hubiera un solo asiento ocupado. A decir verdad, era bastante emocionante poder tener toda la sala para nosotros. Así que cuando llegamos a nuestros lugares, los tres estábamos bastante contentos. Esa felicidad nos duró máximo 2 minutos, cuando mi mejor amigo me señaló hacia la entrada de la sala. Era un hombre alto con una sudadera oscura entrando a nuestra función. Nuestra pequeña fantasía de cine privado se había acabado, pero no me molesté. Ya estaba bastante feliz con el simple hecho de estar ahí. El sujeto de la sudadera continuó su camino y se sentó en la última fila de asientos. Nosotros estábamos casi al centro de la sala, para tener la mejor visión de la película. Los asientos del frente estaban vacíos, así que podíamos subir nuestros pies cómodamente. Además de esto, dejamos un asiento vacío entre cada uno de nosotros para usarlos como mesa y poder poner nuestras palomitas y demás chucherías. Pasaron 5 minutos más y por fin se acabaron los avances. Las luces de la sala comenzaron a apagarse. Estábamos en completa oscuridad. La película ya estaba por comenzar. Entonces mi amigo y yo aprovechamos para comenzar a sacar los dulces y papitas que habíamos metido de contrabando. Cuando empezó la película y la sala se volvió a iluminar ligeramente, volté nerviosa hacia todos los lados para asegurarme de que nadie nos había visto. Fue entonces cuando pude notar que no éramos los únicos que habían aprovechado la oscuridad. El sujeto de la sudadera también había aprovechado el momento y se cambió una fila hacia el frente. Fue algo raro. La sala estaba vacía desde un principio y él podía haberse sentado donde quisiera. No le di mayor importancia, la película ya había comenzado. Cinco minutos después escuché algo de ruido de la parte de atrás de la sala así que volteé de nuevo. El sujeto ahora estaba a una fila más cerca de nosotros. En voz baja le dije a mi amigo que el tipo de la sudadera se estaba acercándose a nosotros lentamente, pero él tampoco le importó. Ni siquiera lo volteé a ver. Solo me dijo que probablemente se estaba cambiando de asientos tratando de encontrar la posición en la sala en la que se sentía más cómodo viendo la película, lo que tenía bastante sentido así que continuamos viendo la película tranquilamente. Otro par de minutos después volteé hacia atrás para ver lo que el sujeto estaba haciendo y otra vez se encontraba una fila más cerca de nosotros. Lo ignoré y seguí viendo la pantalla, pero pensé que si se acercaba una fila más sería cuando realmente comenzaría a preocuparme. Así que seguí volteando cada par de minutos para saber qué era lo que estaba haciendo. Para mi sorpresa, cada vez que yo volteaba el sujeto estaba más y más cerca. Cuando ya estaba solo a un par de filas de distancia y justamente detrás de nosotros, volví a decirle a mi amigo lo que estaba pasando. Esta vez sí presta atención preocupado y al verlo me preguntó que si debíamos salirnos de la función o qué debíamos hacer. Yo me llené de valor y le dije que no, que probablemente él no tenía nada malo en mente y que continuáramos viendo la película. A pesar de que yo ya no podía ponerle la más mínima gota de atención a la pantalla grande y solo estaba concentrada en ver y escuchar qué era lo que estaba haciendo el sujeto. Un par de minutos después volví a voltear y me sentí aliviada cuando me di cuenta que el sujeto no se había movido del lugar esta vez, pero que estaba viendo directamente hacia abajo. Parecía estar revisando su celular. Al ver que él permaneció en ese lugar otro largo rato, por fin me tranquilicé y comencé a disfrutar la película. Aún así continuó volteando hacia atrás cada cinco minutos para ver lo que estaba haciendo. La tercera o cuarta vez que volteé el sujeto otra vez no estaba en su asiento, solo que al revisar tampoco lo pude ver en ninguna de las otras filas. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hermano tampoco estaba en su asiento. Le pregunté a mi amigo y me dijo que parecía haberse parado para ir al baño dos minutos atrás. Enseguida me paré y me siento y salí corriendo hacia los pasillos del cine. Alcancé a ver al sujeto de la sudadera entrando al baño al final del pasillo. Preocupada por mi hermanita, corría a toda velocidad desde el baño. Pude ver al sujeto revisando cubículo tras cubículo. De repente escuché la voz de mi hermano desde el pasillo. Por equivocación, él había entrado al baño de damas y cuando iba saliendo pudo verme entrando al otro así que me habló. Lo tomé de la mano y nos fuimos corriendo hacia la taquilla para pedir ayuda. Ellos llamaron a la policía pero el sujeto ya se había ido. No quiero pensar en lo que podría haber pasado si mi hermanito hubiera estado ahí adentro, así que solo puedo agradecer que mi hermano se haya equivocado de baño.